Después de que se diera la alerta sanitaria máxima contra los vaporizadores, dice la Mexvap que es mentirosa, peligrosa y apela a la lucha contra el tabaquismo. Esta alerta sanitaria emitida por la COFEPRIS dice que extrañamente junto con la Secretaría de Gobernación pues se da en contra de los vapeadores y Juan José Ciron Lee, presidente de la Organización de México y el Mundo Vapeando, lamentó que mientras autoridades de países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia ya están en la etapa de utilizar estos vaporizadores en sus políticas públicas para combatir el tabaquismo, el gobierno mexicano sigue estancado en dogmas, en desinformación, quitándole la oportunidad real y comprobada a todos aquellos que desean abandonar el tabaquismo. El activista y también maestro en Derecho Civil no escatimó en sostener que la alerta emitida ayer representa un desatino total de la COFEPRIS, de la COFEPRIS, pues aborda un tema de salud con fines políticos. Una situación que se mete en la política cuando debería ser de salud y bueno, además utiliza información parcial, fomenta el terrorismo judicial y administrativo, dice la Mexvap. Pues está por demás decirlo, ya también ayer le compartíamos aquí en Ideas de Negocios, pues que esto es una tendencia global, nadie está diciendo que los vapeadores son sanos o que están libres de riesgo, se habla de que hay países que los incendian porque tienen menor riesgo a los cigarros, es mucho, mucho peor fumar un cigarro que aún que utilizar un vapeador. Pero bueno, la COFEPRIS está dando información, además que ya se resolvió desde hace dos años, pues una situación por demás complicada.